Héroes del amor, gigantes de la fe, hombres y mujeres siempre actuales que iluminaron al mundo con la caridad de Cristo, modelos de vida, testigos, peregrinos de la historia humana que señalan el camino y cuestionan nuestra existencia, héroes que nos proponen la meta más alta, ser sal y luz, camino, verdad y vida, y con su ejemplo, nos muestran que es posible ser santos hoy. Conocer la vida de los santos nos ejemplifica la realización concreta de una de las grandes verdades de la fe cristiana, y es tan importante que tiene su propio artículo en el credo, cuando decimos, creo en la comunión de los santos, conozcamos entonces el santo del día. Santa Clara de Asís, religiosa. Celebra hoy la iglesia a la memoria de Santa Clara de Asís, religiosa renovadora de la iglesia, patrona de la TV y las telecomunicaciones. Cofundadora de las hermanas Clarisas Pobres. Nació en Asís, Italia, el 16 de julio del año 1194. El nombre Clara significa resplandeciente. Pertenecía a una rica y noble familia. Fueron sus padres, favorino esfici, conde de San Sorroso, y vesta ortolana, mujer piadosa. Clara, desde niña, era muy aficionada a la oración y práctica de la mortificación. Ya de adolescente, la aversión por el mundo y su ansia de una vida más espiritual se incrementó. A los 18 años, San Francisco fue a la iglesia de San Giorgio de Asís a predicar en cuaresma. La fuerza de sus palabras encendieron una llama en el corazón de Clara y comprendió que el modo de vida observado por el santo era el que a ella le señalaba el Señor. Lo buscó en secreto y le pidió que la ayudara a vivir también según el modo del santo evangelio. San Francisco vio en Clara un alma escogida, destinada por Dios para grandes cosas. La noche después del Domingo de Ramos de 1212, Clara abandonó secretamente la casa de su padre por consejo de San Francisco y acompañada por su tía Bianca, se dirigió a la Porciúcula. Allí la esperaban los frailes. Entró en la capilla, se arrodilló ante la imagen del Cristo de San Damián y ratificó su renuncia al mundo. San Francisco le cortó el cabello. La vistió con un sallal tosco, similar al de los frailes. Con un nudoso cordón, colocó un velo. Ella hizo voto de servir a Jesús y formó parte de la oración de los frailes menores. Marzo 20 del año 1212 prometió obediencia a San Francisco. Sus familiares descubrieron su huida y paradero y fueron a buscarla al convento. Su padre, furioso por su huida secreta, hizo lo posible para disuadirla de su proyecto, pero Clara se sostuvo con gran firmeza y él finalmente la dejó. Posteriormente, sus dos hermanas y su madre ingresaron también al convento. San Francisco consiguió con los monjes camandulenses que le cedieran la iglesia de San Damián y la casa anexa. Allí vivió Clara por 41 años hasta su muerte. En San Damián, germinó y se desenvolvió la vida de oración, trabajo, pobreza y alegría, virtudes del carisma franciscano. La condición exigida para admitir una joven en San Damián era igual a la exigida por Francisco a sus frailes, repartir entre los pobres todos los bienes. Ella se llamaba la humilde planta del bienaventurado padre Francisco. Se fundó así la primera comunidad de la orden de las damas pobres o clarizas. Los medios de la vida de las monjas eran el trabajo y la limosna. Santa Clara escribió luego la norma de vida para las hermanas y por medio del santo obtuvieron del papa Inocencio III la confirmación de esta regla en el año 1215. Y por orden expresa de Francisco, aceptó Clara el título y cargo de abadesa de San Damián para el gobierno de la comunidad. Santa Clara luchó siempre por la vida de pobreza, negándose a recibir bienes que acomodasen su vida. Solicitó y consiguió en 1216 que Inocencio III les otorgase el privilegio de la pobreza. A pesar de ser superiora, servía la mesa, lavaba platos, cuidaba con amor a las hermanas enfermas, ejercía la autoridad con caridad, comprensión y misericordia. Vivió enferma 27 años y soportó la enfermedad con paciencia heroica. Oraba sin cesar. Era ejemplo de oración. Fue mujer de fortaleza admirable. Por su sabiduría, era visitada por cardenales y obispos para recibir su consejo. Llevó vida de penitencia y austeridad. Su cama eran fajos de sarmiento y tenía un tronco de madera por almohada. Luego, la cambió en un pedazo de cuero y un áspero cojín. Por orden de Francisco, durmió después en un colchón de paja. En los ayunos de Adviento, cuaresma y San Marín, solo tres días a la semana se alimentaba con pan y agua. Practicaba y recomendaba el silencio a sus religiosas para evitar pecados de la lengua, conservarse en unión con Dios y no permitir que el mundo entrase en la vida del convento. San Francisco quiso que sus conventos no tuvieran riquezas, ni bienes, ni rentas. Su fuerza espiritual era la oración y comunión con Cristo. El verano del 1253 vino a Asís el Papa Inocencio IV para ver a Clara que se encontraba postrada en su lecho. Ella le pidió la bendición apostólica y la absolución de sus pecados y el sumo pontífice contestó que era el cielo, hija mía, que tenga yo tanta necesidad como tú de la indulgencia de Dios. Desde ese día, las monjas no se separaron de su lecho. Los frailes Junípero, Ángel y León le leyeron la pasión de Jesús y el 11 de agosto de 1253 murió a los 60 años, canonizada por el Papa Alejandro IV en agosto 12 del año 1255. El Papa Pío XII la proclamó el 17 de febrero de 1958 patrona de la televisión y medios de comunicación. Los restos reposan en la Basílica de Santa Clara de Asís. Enseñanza para la vida La fortaleza es virtud necesaria en la vida para afrontar todas las situaciones que se nos presenten. Buscamos en la oración la fortaleza que nos ayude a vivir mejor y ser fieles a las exigencias del ser cristianos verdaderos. Oración por los comunicadores sociales Papa Francisco Señor haznos instrumentos de tu paz haznos reconocer el mal que se insinúa en una comunicación que no crea comunión haznos capaces de quitar el veneno de nuestros juicios ayúdanos a hablar de los otros como de hermanos y hermanas tú eres fiel y digno de confianza haz que nuestras palabras sean semillas de bien para el mundo donde hay ruido haz que practiquemos la escucha donde hay confusión haz que inspiremos armonía donde hay ambigüedad haz que llevemos claridad donde hay exclusión haz que llevemos el compartir donde hay sensacionalismo haz que usemos la sobriedad donde hay superficialidad haz que planteemos interrogantes verdaderos donde hay prejuicio haz que suscitemos confianza donde hay agresividad haz que llevemos respeto donde hay falsedad haz que llevemos verdad amén